¡Ven, ven, ven! ¡Covid, convid! ¿Cuál es? ¡Covid estamos al otro lado! ¡Covid, convid! ¡Covid estamos allá con nuestro colorado! ¡04! ¡Aquí estáis, verás! ¡Pas! ¡11! ¡12! ¡43! ¡52! Es difícil porque nosotros acostumbramos a ponerles con nuestras manos, ¿verdad? Las flores a nuestros queridos familiares y ahora pues es de entregárselos a las personas que están ahí trabajando. Es difícil no llegar hasta donde ellos están porque no podemos ver la tumba de ellos, ¿verdad? Pero primeramente Dios, el otro año todo irá cambiando poco a poco. Ella es mi madre, saber decir, y pues... Dios sabe por qué la llevó y... No crea, no es lo mismo que uno llegue a enterrar al ser querido así inmediatamente, le echa tierra y todo esto así. Y lastimosamente no estar... No vivimos eso, pues, y... Al estar en distanciamiento con ella, se siente mal uno, pues, no hay palabras para decirle qué es lo que siente uno adentro. Porque quien se siente mal, se siente mal uno, sinceramente lo digo. Ella fue de las primeras que falleció, fue la víctima 17. Y a la fecha seguimos en esta lucha, ¿verdad? Porque a pesar de trabajar en una institución pública, no se recibió el apoyo psicológico en el debido momento. Esa es la lucha que llevamos. Siempre tratar de superar la partida de ellos, porque no es nada fácil. Porque cuando se vino ella a enterrar, nosotros estábamos en cuarentena porque también estábamos positivos. O sea que nosotros, como a los seis meses, logramos venir a ver acá. Es la segunda vez que la visitamos. La idea es, por lo menos, uno con sus propias manos ir a colocar esa flor, ¿verdad? A mí me dijeron que la podía sacar en cierto tiempo, de acá va. Si Dios me permite, me da vida de actuar de esa manera, pues yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? Voy a ir allí y me voy a, ¿cómo le puedo decir? Me voy a dar el privilegio de enterrarla, echarle a la tierra suficiente que se pueda. O donde pueda estar, pues si es todo el día, pues todo el día me voy a estar allí. Y lo que no pude hacer en este tiempo de año, que lo van a mantener así a la distancia, pues lo voy a aprovechar el tiempo que Dios me permite estar con ella. ¡Suscríbete!